¿Qué es la Semana Digestiva para todos? ¡Feliz Semana Digestiva para todos! Estamos muy contentos y muy alegres de que hoy estamos a día jueves de nuestra Semana Digestiva y hoy empezamos la parte presencial. Empezamos con el curso de posgrado de Enfermedad Inflamatoria Intestinal donde tenemos muchos profesores estrellas del mundo, de España, Portugal, Italia, Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia. Pueden disfrutar muchas de las actividades que tenemos programadas para ustedes como talleres de endoscopia avanzada, concursen también en el premio de excelencia donde se van a otorgar diplomas a aquellos que saquen los puntajes establecidos y tenemos visitas en los stands, momentos culturales de amistad, cafés para compartir con los amigos, en fin, tenemos múltiples actividades para que disfrutemos nuestra Semana Digestiva, una semana de todos para todos. En búsqueda permanente de las E en la gastroenterología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!